Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog. Chicos, el día de hoy nos van a acompañar a dar un bonito recorrido. No sé si les ha pasado que pues por el trabajo o equisituación no llevamos a nuestros niños a dar la vuelta o así. Pues en esta ocasión los voy a llevar a un lugar donde la entrada es gratis los domingos. Es del Museo de la Evolución, está por la zona de Los Fuertes. Les voy a enseñar que con poco presupuesto pueden hacer un día increíble en familia. ¡No, mi amor, vente ya para acá! ¿Ya vieron, Ale? ¡Sí! ¿Qué? Mami, mami, ¿cómo se sintieron las dientes del lagoonón? No, no se puede tocar nada de aquí, mi amor. No, nada más es para ver, mira. Es que es el lobo. ¿Listo? Mira. Amor, dijo que el recorrido era para allá, pero hay que ver estos. ¡Ese es una torre! Despacito, mi amor. ¡Ese es un huevo! Mira, mi amor, este es un leopardo. Ese, es un leopardo. Acá está un huequito, es un lobo. Blanco, vamos para allá, para ver un león africano, mira, mi amor. ¿Qué te da miedo, pa? ¿Por qué? Mira, ese se ve bien tierno. ¿Cuál? El estallazo. Lechwe de lindo. ¡Qué lindo, mi amor! ¿Cuál? ¡Qué lindo! Dice... Es una almeja gigante, tienes que leer, mi amor, ahí dice almeja gigante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a entrar a la nave espacial. ¿Qué, mami? Estas son minerales de México y el mundo. ¿Qué es aquí, mami? Minerales de México y el mundo. Minerales. Se hagan como elementos. Minerales. Oh, Rico, mama. El mundo. ¿Cómo se llamaban azules? Minerales. ¿Cómo se llaman minerales? El mundo. Sí. El mundo. Que me escallaco. El mundo. El mundo. ¡Mira! Esos brillan Por sí solo naturalmente Guau Ese es el sol Un meteorito también Mira acá dice características de los minerales Mira Alexis ¿Firoides o firoides? No, se toca mi viril Mira dice papi, ese sí existió Mami, ¿como pasunas? ¿Eh? ¿Como pasunas? ¿Come personas? No Mira, se ve bonita No, no se ve bonito ¿Qué? Se ve bonito Lirios de mar ¿Qué es Dorias Piscinatoris? Mi amor, helechos Ah, este es, ah, se ve chido Haz de cuenta que cuando se murieron Casi los encontraban enterrados Latimeria Chalumay Mami, está saliendo Fósiles Fósiles Chías Mi amor, no te separes Esta especie pertenece a la clase extinta de peces primitivos Llamada Placodernos Medía hasta 6 ¡Olé! Dice que medía hasta 6 metros Medía hasta 6 metros Y fue uno de los primeros vertebrados en habitar nichos de agua dulce Con casi 2 metros y medio de largo Es uno de los atrópodos más grandes y conocidos Debido a que los fósiles localizados hasta ahora no dejan ver su boca Es arriesgado afirmar si era herbívoro o carnívoro Sin embargo, algunas esporas vegetales encontradas de su tracto digestivo Sugieren que era de hábitos herbívoros La de allá arriba, papi La que está en la rama, mi amor Mira Eh, mira en el celular Ya está ahí Ya está Al igual que a los mamíferos, el dimetrodon trataba de regular la temperatura de su cuerpo Protegiéndose del sol por medio de una cresta en el dorso Mami, me dan muchas veces sus ojos porque me da un hoy allí Porque ese es su esqueleto Bueno, así es Sin carne Mira, vengan acá Ahorita, ahorita El Sai ni se ve de que está chivis Una cabezota Ya no tengo una cabezota, tengo una cabecita A ver el Sai si lo cargo Oh, ya está grandote el Sai Ya tengo una cabecita A ver, vamos a otro Así, mira Ay, me hace llorar Vete Tienes que caminar hacia adelante Y hacia atrás ¿Para atrás? Ya Vamos El caso El borracho Ballena gris ¡Hala! Es una sola ballena Pero ¿por qué tiene como colmillos? Ballena gris Mira mi amor, es una ballena gris Azusalados, los gigantes del mesoso y... Acá son los dinosaurios, ¿eh? Su corpesota y su cabecita Bellusaurus Mira, todos esos huesos y así que ves Son cuando excavaban, encontraban restos de todo Mira, excavación Mira, en la vida real, excavaron y encontraron todo eso ¡Wow! ¡Wow! Vale, frog cuando agüí Mira, Sai, de estos existieron en la vida real Eran muy grandes los dinosaurios Así encontraban los restos de los dinosaurios, mi amor, mira ¿Verdad, Oli? Que así encuentran los restos de los dinosaurios Los desenterraban Tienen que hacer la forma del árbol Como que le quieren morder esa cola Sí te come, amor Es de Inusaurus, Río de Gladén ¿Por qué me pondrán nombres tan raros? Ve el tamaño de su boca Un monstruo de la Beri ¿Era un monstruo? ¿Y un Zaid? Zaid, te meto a su boca Zaid Te meto a su boca Miren, miren El lombriz gigante El lombriz gigante No, este era bueno, comía hierbitas ¿No? No, pero estos eran peligrosos Están malos Comían carne ¿Qué pasa? También es el mismo Este es ese Pero en huesito Es esqueleto Mira, dice Significa imitador de aves A diferencia del avestruz Este dinosaurio tenía una larga cola De casi 3 metros ¡Qué grande! Se ve bien chido Mírala, este es el de las películas ¿Qué es tan grande como lo pensaba? Tiranosaurio No Ahí, ahí mi amor No, 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 no Lo más grande es eso Ah, bueno, sí Eso sí me gusta Sí sorprende Mira, esos son los meteoritos Que mataron a los dinosaurios Este es el que está allá El esqueleto que vieron allá ¿Sí no, amor? Diego El esqueleto que vieron allá Mira, allá El que comía hierbitas Sí Es este con piel Guau No, 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 no No sabías con piel Se ve bien grandote ¿Ya lo viste papi? Sí Ven No Ven Bueno, mi amor Ese era Un gran mamífero extinto En el de la era de hielo MAMUT Ni manches No pensé que el mamucho salió Es el de la era de hielo No, no es así de grande Mani, manito ¿Ya viste sus pelitos de su nariz? De su trompa Amor, sus pelitos de su trompa Es mamut, el mamut de Colombia tenía un aspecto externo similar al de los elefantes asiáticos, solo tal vez un poco más peludo. ¿Cranos de hombres de hace mucho tiempo? ¿San Vicente? ¿Qué es eso? 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 Aparece la de Yera del Yero, ¿no? Ah, es la que vimos allá. ¿Qué es eso? El de Yera con su picote. Y se fue al Lloris Lloris. ajá, es un buey, cuando dije buey, ese es el buey no, que chido wow, que padre está inflado mira, que bonito wow, es hermoso todos esos sí existieron en la vida real y de hecho existen unos y otros mira, ese es un oso Grisili todos estos siguen existiendo ¿a poco se también? es un oso Kodia el Kodi, como la película Kodi el Kodi el Kodi el Kodi el Kodi parece dinosaurio mira mi amor, es un caballo se lo va a comer eso es eso es eso es eso es eso es no, no puede ser comete al Zaid no 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 ojito una, dos, tres no 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 se lo comió se lo comió se comió al ciervo ¿qué? al pájaro al pájaro ayúda mi cura no ojito que es es igual a mi amor creo que sí pero sus picos están para abajo es un alemán es un alemán uuuu ojito Oli mira su carita se veía tierno y listo, sigo aquí wow cancitos y ahorita sale una rodilla y me pega la cabeza no ¿qué es eso? es una botella Sí, una orca. Ese sí es el esqueleto de un humano. Es esqueletos de humanos. ¿Qué? Mira, aparecen en el relleno. Eran estos, mira. Hola papi, ¿les gustó o no? Sí. A mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Mucho, mucho más tarde. Después nos venimos para acá, para el parque del Carmen, a esta paletería súper reconocida acá en Puebla. Están súper ricos los helados, las nieves. ¡Algodón de azúcar! Es de chicle. ¡Ay! Papi, los dos son, por eso cambia el color, porque algunos algodones son morados, unos son de colores, nada más. Es mini la pared. Si tú me das, ¿qué te doy? Ah, pero no se la puede llevar al carro, señorita. No, ¿qué? ¿Te gusta? ¿Puedes tomar? Deja, ojalá tú llamo. Bueno, bueno. ¿Te doy más, hermano? ¿Te doy más, hermano? Arroz con leche y chispitas. Y pues nos venimos a la fuente que está acá en el parque del Carmen. Estamos disfrutando de la naturaleza, de lo que hay en nuestro alrededor. Aquí están los peques y, bueno, obviamente a mi lado está Oliver, mi esposo. ¿Me ganan mix? No. ¿Este al lado está algodón de azúcar? Pruébenlo. Sabe rico. Y esta fue mi parte favorita. A ver cómo bailaban danzón. No lo sé, pero a mí me relaja bastante. Bueno, ver cómo bailan. Algunos centímetros más tarde. Ahora venimos a la Plaza Esplanada Puebla, aquí al Smash. Abonamos 500 pesos y nos dieron 400 más, así que teníamos 900 en total. Pero es lo que les digo, que con poco podemos divertirnos. Porque literal de los helados fueron 100 pesos, 500 de juegos y en el museo no gastamos nada. Y miren cómo se están divirtiendo al máximo nuestros peques. 10 menos que... Ya, ya, ya. Ahorita ya jugamos los payasos, a lo que no creí porque yo jugué uno con Zahid y Oliver, con Diego ahí. Ahorita están acá. ¡Duro, Zahid! ¡No! Mi amor... Ven, venga... ¡No! 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 ¡Aviéntasenos mi amor! ¡Aviétasenos mi amor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!